A este vil perro se le conoce como Homero Es un tipo con poco pelo y cabeza de huevo Puedes recibir su llamado cuando menos lo esperes Nunca responda su llamada telefónica es lo que yo recomiendo Like y suscríbete para que nunca recibas la llamada de Homero Hey que tal jóvenes como están? Espero que estén muy bien Aquí estoy con Michael en su cuarto me acabo de despertar en el juego Y como viste estoy esperando una llamada Estoy esperando una llamada es la llamada de Homero Si no sabes en este juego puedes recibir llamadas Osea te puede llamar de repente tu tía te puede llamar de repente un perro Que no no es broma no un perro no El chiste es que estoy esperando la llamada de Homero Ahorita los hijos de Michael se fueron a la escuela Osea deben de estar vacios sus cuartos y van Osea no hay nadie se fueron a la escuela Y es lo que pasa no osea se van a la escuela Se queda Michael solo en casa Y vean aquí el cuarto del hijo de Michael Siempre hay pizza en el piso Es el pequeño Jimmy no? Osea es el pequeño Jimmy apestoson Esta bien voy a salir del cuarto de Jimmy Y si ven ahorita raro el juego es que Michael esta como que mareado Se tropezó y se pegó en la cabeza Por eso se ve así ahorita se va a quitar No se preocupen ahi esta ya se quitó Si osea estamos esperando la llamada de Homero Oye porque no estan en la escuela Estan aqui viendo la tele Ey perros Perro estupido Oye no te pago la colegiatura Para que te quedes viendo la tele Ey ve a estudiar pequeño Jimmy Y aqui esta la otra Ey que onda Miren este es el tipo del que les hablaba No es el pequeño Jimmy Y pues cae bien Osea si cae bien todo el dia estoy comiendo pizza Pero ya Jimmy ve a la escuela bro Que especie de caricatura es esta Es como un Ricky Morty Pero en GTA Y ahora si vamos a salir Me estan llamando eh Es Homero eh Es la llamada de Homero Soy un robot Haz lo que digo Y ahi termina eh Osea nos dijo varias cosas desagradables Y era justamente lo que estaba esperando La llamada de Homero Ahora si vamos a buscarlo Voy a agarrar el coche Ya tengo aqui el coche Y ahora si me voy directo a buscar Homero Que se tomo directamente no Osea se tomo directamente la molestia no De llamarnos Simplemente el dijo Oye estoy aburrido voy a llamarlo Ahora si estoy aqui en las calles buscando Homero Y a mi no me parece no Osea que me haya llamado de esa manera Voy a encontrarlo Voy a encontrarlo Y lo vamos a ver en este video Debe de estar en algún lado Voy a rastrearlo hasta el fin del mundo Lo encontraré Lo buscaré Ya no me hagan caso Vamos a buscar a Homero Debe de estar en algún lado Es la llamada de Homero Y es como una pelicula de terror no Esto osea me siento como en una tipica pelicula de terror Donde recibes una llamada no Y hay muchas de ese tipo osea que recibes llamadas Es esto mas o menos lo mismo Es mejor Es mejor Es como eso no Que recibes una llamada Es la llamada de Homero Asi se llama la pelicula La llamada de Homero en GTA 5 Es esto Esta es la pelicula Recibes una llamada un dia en casa Le di una vuelta a la ciudad Y no lo encontre en ninguna parte Al parecer lo que tienes que hacer Es dormirte Lo lei Osea lo lei en un archivo secreto Tenemos que irnos a dormir Y de esa manera Homero te llevará Osea es como el coco no Pero es Homero Es hora de dormir Y cuando estemos dormidos Al parecer Homero nos va a llevar Asi que vamos a dormir A ver si es cierto que Homero nos llevan Esta bien Nos estamos durmiendo Estoy despertando en este lugar Homero nos atrapó Esto es obra de Homero Es que ese es el problema Por eso les digo No respondan la llamada Mejor denle en rechazar Ven que cuando te llaman Puedes rechazar la llamada O ignorar Hagan eso Porque si no acabas asi No se acaben en este lugar Aqui dice Me puedes encontrar Esta bien Vamos a buscarlo Y es el llamado No es el llamado de Homero Che Homero Nos llamó Donde estará Donde estará El nos llamó Nos llamó para encerrarnos Aqui abajo de la tierra A ver A ver si no No nos esta aqui esperando Homero Homero Eres un culero Homero 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 Ese quien es Ese es otro tipo de Homero Mas pelón Ahi esta Es un pelón Nomas nos dan esta arma Si solo nos da la linterna Ah ok 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 Es como un secuaz de Homero Homero le pagó a este Para que nos atacara Patada ahí abajo Y si se fijan Es como uno de los achichincles De Homero Osea Como que Homero le pagó Para que nos golpeara Le saco un ojo Tiene muchisima vida Este cuate Pero esta bien Porque no tengo armas A ver me voy a quitar la linterna Creo que es mejor ir con puños Aqui lo estoy combinando eh Y le estan entrando Todos los golpes Eso si Es lo que es bueno De traer a este personaje Que es muy bueno Para el combate Cuerpo a cuerpo Es muy bueno Si se fijan Esta muy entrenado En diferentes áreas Diferentes áreas de combate Uy Ahi ya lo noquee Acabo de descubrir Aqui hay un cuarto No lo habia visto A ver vamos a entrar Si se fijan Hay como que herramientas Y Que pedo Ah es Barney Es el de El de los eructos Este es super enojón Y es super apestoson eh Es super Y la verdad Si me sorprende no Como que Los juegos mentales Que te puede llegar Que te puede llegar a ser Homero Simpson En el GTA Chequen Aqui hay unos ataudes Y dice RIP Ahi dice RIP Ah te puedes saltar Vamos a ver que hay aqui Hay algo que no vi Porque me atacan Estan bien agresivos todos Que dice aqui RIP Acabo de encontrar una puerta Ayudenme a salir Quiero salir de aqui Ayudenme a acabar con este A ver saben que No voy a dejar ya que me golpee mas Vamos a finalizarlo Me voy a poner en primera persona Che Barney Siéntate wey Hasta que te encuentro Hasta que te encuentro Oh Estoy en este lugar Y debe de haber una salida En alguna parte Osea tenemos que buscar Como salir A ver tal vez es por aca Hay que salir Hay que escapar Y al inicio decía Me puedes encontrar La verdad es que no No lo puedo encontrar Debe de estar en algún lado Homero No lo encuentro Tal vez esta aqui Homero No aqui no hay nada Es un Es un lugar sin salida No se porque este me esta siguiendo Pero no confio en el Vamos a dejarlo aqui Acabo de encontrar la salida Aqui hay unas escaleras Vamos a saltar Si miren esta es la salida Te tienes que ir por aca Sube las escaleras Las escaleras me sacaron En este lugar Que es como el cementerio Es el cementerio de Springfield Estabamos enterrados en Springfield Miren aqui esta el abuelo Una victima mas de Homero Es el abuelo Que onda eh Homero esta aqui Vamos a buscarlo a su casa Vamos a buscarlo a su casa Ahora si nos vamos a poder Vengar de todo lo que nos hizo Y estamos en Springfield Llegamos de una forma super extraña Osea como que Desde una escalera Y aparecimos en el cementerio Haz lo que digo Otra victima Otra victima de Homero March Esta acabando con todos eh Esta acabando con todos No lo puedo creer Y donde vive Homero Debe de estar por aqui Esta creo que es la casa Si es esta Esta es la casa de Homero Simpson Homero el enfermo Desde aqui llego la llamada Vean Simpson Desde aqui nos marco Le voy a aventar unas granadas A su casa Y eso va a hacer que salga Eso va a hacer que salga de ahi A ver llámame bro Aqui llámame Ah salio Ahi esta Ahi esta Salió Salió Me escondi Pero ahi esta eh Salió Y salio super agresivo Me dejó algo herido Justamente salio a medianoche Y me acabo de dar cuenta En esta parte hay una cabina telefónica Osea aqui esta Y al parecer es lo que hacia Homero Salia de su casa Para llamarnos En la medianoche Es un Homero super extraño Tiene como ojos de serpiente Tiene ojos de serpiente Este Homero Esta bien Vamos a finalizarlo Vamos a finalizarlo Hay que hacerlo con estilo Y voy a usar mi arma favorita La escopetonga Aqui esta mi escopeta Y donde estas Vamos a ir en primera persona Homero Homero Donde estas perro Donde estas perro Ahi vi su cabecita Esta atras de esas cosas Me voy corriendo por aca Y Ok falle 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 Ahi le di Es el fin Es el fin de Homero Fue la llamada De Homero La pelicula En GTA Nos llamo Nos llamo desde aqui La llamada De Homero Si se fijan Nos llamo desde aqui Osea Tengo el presentimiento Que desde aqui Fue donde hizo la llamada Porque le queda muy comodo Osea Ahi esta su casa Y el salio Y nos llamo de aqui Y esto fue la llamada De Homero Osea Espero que te haya gustado Nos llamo Nos dijo unas cuantas cosas Pero Lo finalizamos Misterio resuelto Hasta aqui voy a dejar este video Espero que te haya gustado Dime que otra llamada Quieres que haga Suscríbete Si no te has suscrito Deja tu me gusta Y ahora si ya me voy Adios Subtitulado por Jnkoil